...esta zona. Me ahorraría muchos problemas. ¡Voy muy rápido para ti! ¡No aguantarán! ¡No aguantarán! No puedo desvistarme. ¡Atención! ¡No aguantarán! ¡No aguantarán! ¡Pero qué! ¡No aguantarán! ¡No aguantarán! ¡No aguantarán! ¡No aguantarán! El regidor elegido por Alfred es un zeng llamado Tedmund. El abad Kinebert querrá saberlo. Debería ir a ver a Basim y al abad en Folkenstone. ¡Gracias!